Boyacá Siete Días sobre algunos de sus proyectos en la Antártica y así mismo pues también para saber un poquito cómo se realiza este periodismo que es bastante especializado y quizás no tenemos mucho conocimiento de cómo se hace y pues todo ese bagaje que tienes tú entonces pues bienvenida y pues coméntanos un poquito sobre eso Claro, gracias Nicolás Pues sí, el periodismo científico es una rama del periodismo que poco se trabajaba en Colombia pero últimamente hay mucho interés y básicamente como su nombre lo indica es seguir a los científicos, a los investigadores, a los exploradores acompañarlos desde sus laboratorios hasta sus salidas de campo que pueden ser tan corticas como aquí en la esquina o tan largas como la Antártida entonces la idea es ir a entender esa ciencia que por lo general es muy complicada y un tanto oscura porque ellos están acostumbrados a hablar de sus colegas con su jerga normal de ellos pero entonces nuestro deber es interpretar para el público general la importancia de esa ciencia y naturalmente tenemos que valernos de varios recursos de literatura usamos metáforas, usamos comparaciones y hablamos con los científicos de tal forma que el investigador salga a relucir también su parte humana su parte motiva porque pues un diólogo también quiero saber por qué es que ama tanto las ranitas por ejemplo o el bosque o las fósiles aquí en Boyacá que hay tanto claro y es una muy buena oportunidad para llevar lo que se hace en la academia hacia la opinión pública porque normalmente se queda mucho en este círculo ¿cierto? eso es muy importante Nicolás porque la ciencia permea la ciencia está alrededor de todo lo que hacemos todos los días y si no la entendemos no tenemos el poder dicen que el conocimiento es poder entonces tener ese conocimiento para uno decirle a un político no vayas a poner esta carretera allí porque daña daña el ecosistema ojo con el hidroituango tenemos que entender qué pasa con el río Cauca y una comunidad que sabe eso puede exigir a sus líderes qué hacer entonces eso es una de las muchas cosas que necesitamos como ciudadanos hacer sabiendo ciencia entonces a los periodistas nos toca explicar bueno y como te comentaba anteriormente pues no es muy común escuchar un periodista muy enfocado en estos temas ¿de dónde surge esa motivación para cubrirlos y pues esa trayectoria cómo se ha dado? a mí me encanta la paleontología la geología y me encanta la biología marina desde chiquita y yo venía desde chiquita a Boyacá a Villa de Leiva y me fascinaba con los fósiles y no entendía nada y luego también quería meterme al mar y no sabía qué más hacer con eso pero luego empecé a entender que tal vez yo tenía tantos intereses demasiadas cosas me gustan y un científico ante todo tiene que ser especializado entonces dije pues qué va más bien voy a escribir sobre estos temas y entonces estudié periodismo para poder justamente hacer lo que estamos haciendo ahora escribir y comentar sobre estos temas pero yo hubiera sido paleontóloga o bióloga marina feliz me dicen mis amigos los biólogos y los paleontólogos estudié ha sido malísima porque me interesan muchas cosas eso no puede ser especializarte solo en una cosa práctica no, no es mucho más rico escribir sobre eso ser periodista y bueno dónde estudiaste y dónde fueron tus primeros pasos escribiendo sobre estos temas yo hice una primera carrera en los andes estudiando idiomas porque también me gustan los idiomas pero cuando me gradué dije no pues voy a hacer un máster en periodismo y yo no sabía cómo era periodismo pero me aceptaron muchos de los créditos en una universidad pública maravillosa en Kansas pues me fui con un préstamo y hice text hice mi máster volví con el milte también se casó allá me casé allá y volví y empecé a trabajar en el tiempo y trabajé un año y pico en el tiempo entendiendo cómo era el periodismo ya en las trincheras después entonces entendí que yo quería realmente tener más tiempo para escribir sobre ciencia no solamente sobre general que era lo que yo tenía que hacer allá y me conseguí una beca maravillosa está abierta a los periodistas del mundo entero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts esto es el famoso MIT entonces en MIT buscan periodistas que quieran aprender ciencia que estén como en la mitad de su carrera o en inicios medianos de su carrera y te llevan allá por un año entero para que tú no trabajes en peligro sino para que tú exclusivamente aprendas ciencia la que te gusta entonces tú tomas cursos de lo que quieres y todos esos profesores es impresionante la mitad son premio nobles entonces tú vas caminando por estos corredores de MIT y de Dios Altísimo este es el premio noble de química del 90 este es el de física del 2005 y uno pues wow entonces esa gente se convierte en tus profesores no solo MIT sino Harvard pues tienen como un convenio entonces ya uno sale entrenado uno sale como aprendiendo qué tendencias hay en la ciencia del futuro hacia donde dirigí tu investigación periodística aquí el preguntarle qué porque uno se muere el susto al principio preguntarle a todas estas vacas sagradas y uno aprende que ellos si hay algo que les gusta es explicar su ciencia entonces el matrimonio perfecto es el del investigador con el periodista de ciencia es difícil la ciencia es difícil de vender entonces porque la gente pues piensa que no le sirve que no le interesa que para qué entonces uno tiene que volverte como un mercader de la ciencia como hacer marketing es como literalmente tienes que vendérsela a los editores de los periódicos y de los programas de televisión y de radio porque a veces no es tan fácil entrar en el campo periodístico con estos temas ¿cierto? exacto yo tengo muchas ideas y a veces me toca realmente buscarle diferentes ángulos para que también al editor de la revista o del periódico le sirva eso para su lector porque cada publicación y cada medio tiene lectores y tiene audiencia distinta entonces uno que ofrece el producto tiene que ver pues como como lo coloco y bueno ya haciendo estos estudios en Estados Unidos y cuáles fueron tus primeras experiencias ya estando allá y pues obviamente en campo porque pues yo creo que lo más bonito y lo más enriquecedor es salir del instituto y enfrentarte a toda esa naturaleza que pues que tiene nuestro planeta es increíble porque no solo hay muchos medioambientes sino otras cosas laboratorios muy exóticos de física y esas cosas y a mí me invitaron mucho por ejemplo a Hawái a entender en el jardín botánico de Hawái donde firmaron Parque Jurásico la película de los dinosaurios allí estudian mucho y cómo las culturas del pacífico aprenden de las plantas es lo que llaman etnobotánica entonces fue lindo ir allá a aprender de estas personas estuve también en un submarino de investigaciones a dos mil metros de profundidad descubriendo nuevas especies de animales que aportan mucho a la ciencia posiblemente a la medicina humana nos enseñan la evolución he estado por ahí junto a junto a geólogos en volcanes activos pero también he estado en laboratorios chiquiticos donde me han mostrado al microscopio cosas maravillosas nunca se me olvidará la vez que vi unas celulitas del corazón de un marranito estaban todas como divididas estaban ahí flotando como aparte en uno de estos platitos de cristal que usan los laboratorios y entonces me dijo el experto muy bien lo que está pasando estas celulitas cada una estaba como sola y se fueron buscando ellas solas y cuando se unieron empezaron todas a latir al tiempo como un corazón dígame si eso no es genial estas cosas es maravillarse con la ciencia que uno como periodista debe siempre tener esta característica que tienen los niños un niño de 10 años se te maravilla con todo y se igualita pero y bueno tú comentabas que cuando chiquita venías a cabo ya acá pero de esas experiencias primarias como niña ¿cuál fue alguna de esas que tú resaltas que tú digas esto fue lo que me encaminó a querer hacer eso no, no, no los fósiles los fósiles de Villa de Leyva ahora en ese entonces no existía el centro de investigaciones paleontológicas que es una absoluta maravilla un laboratorio de clase mundial la gente no lo conoce la gente por lo general no lo conoce si esto fuera de las regiones del país antes existía solo el cronosaurio que todo el mundo sí, claro entonces yo vivía hipotizada con el cronosaurio y con las amonitas entonces en ese entonces se veía la amonita mi amonita es mi la amo está en mi escritorio la amonita cumplía los 10 años entonces eso siempre me dio como la idea de querer entender de dónde venían las amonitas y por qué son tan viejas y cuando me hablaban de estos millones de años yo no podía creer que esa piedra tuviera todavía esas formas tan perfectas ¿no? parecen como llantas de caucho en la iglesia de acá y luego mis papás siempre me alimentaron esa curiosidad mi mamá me decía mire si usted quiere comprarse los últimos zapatos tenis no se los voy a dar así nomás pero todos los libros que Angelita quería todos los libros se los daba y libros de estos libros divinos entonces en eso se gastaban la plata y yo creo que lo hicieron bueno porque pues yo comía libros que se en fin y esos libros hubo alguno que también te inspirara bastante que tú recuerdes fíjate lo más chistó lo que más me inspiró fue la serie de Tintín ustedes conocen a Tintín además Tintín era periodista pero yo nunca vi que Tintín escribiera una nota en un periódico ¿no? ese era un periodista que no sé un reportero que la pasaba chévere entonces a mí me gustaba Tintín porque yo aprendí mucha geografía con Tintín yo aprendí yo diría que en mis primeras o sea en el colegio a ti te enseñan ¿cierto? pero cuando tú ves la aventura de Tintín en cualquier otra parte sobre todo cuando fue a la luna Tintín tiene un libro en que fue a la luna entonces yo deslumbraba deslumbrarte y un libro te lleva al otro entonces si tú me preguntas ¿cuál libro me marcó? yo te diría que las banduras de Tintín me capitanado y bueno tú hablas de la experiencia de Tintín pero una experiencia tuya aparte de las células conociendo un no sé accidente geográfico bastante quizás desconocido del mundo El Instituto Oceanográfico Elite Wither es la autoridad máxima en el mundo de lo que llaman la bioluminescencia de los animales del mar entonces ha aprendido cosas increíbles y vimos y cada vez que uno baja en estos sumergibles descubre o un animal nuevo o un comportamiento nuevo nosotros descubrimos un animal nuevo lo agarramos con el con el con el brazo mecánico del sumergible una cosita así lo metimos entre un tarrito metimos varios los subimos a la superficie y cuando íbamos a la superficie ella me dijo bueno te mereces uno porque tú ayudaste a descubrir y me lo regaló lo bautizamos con los nombres combinados de la bióloga el piloto y yo y todavía lo conservas sí claro eso está entre formol y esto fue hace como 10 años o más y lo tengo ahí junto a mi amonita y esos son los tesoritos que para mí son más lindos que unas merandas y sobre este tipo de experiencias que tú nos estás contando acá es la charla que hice en la ciudad de Tunja ¿cierto? la charla que hice en Tunja va más sobre el continente antártico que eso pues es que es tan grande ese continente que da para una charla de varias entonces me ceñí a eso yo he estado en la Antártida seis veces desde hace 12 años empecé a ir cuando me di cuenta que uno podía ir ¿quién puede ir a la Antártica? los científicos y los periodistas científicos ¿no hay forma o sea un particular por más dinero que te van a pedir? no, sí, pues un particular puede ir como turista entonces porque la Antártida es un continente enorme del tamaño de Norteamérica únicamente destinado a la ciencia hay un pedacito destinado al turismo que es el pedacito más cerquita de Sudamérica que además va el más lindo es el sitio más hermoso entonces allá van los buques de turismo que salen de Argentina de la punta de Ushuaia donde ya acaba el fin del mundo y en el sur donde está la espinaza donde los andes se hunden en el bar se desaparecen allá allí comienza este viaje en la Antártida y lo que pasa es que son carísimos porque estos viajes imagínate 10 mil dólares es un viaje de 10 días entonces ¿quién puede? pero aquí hay quien puede pero los investigadores van y vamos cuando uno nos acompaña como periodista vamos o bien en buques de investigaciones o en avión porque la Antártida pues como es un continente tan grande tiene muchos puntos de acceso para mí después de haber ido al polo surgeográfico invitada por Estados Unidos por el gobierno estadounidense por sus investigadores lo más lindo que me pasó es que el gobierno colombiano la armada colombiana junto con varias universidades del país y la cancillería y bueno la comisión colombiana nos dijeron bueno ya llevamos 20 años queriendo ir a la Antártida vamos a ir y entonces la armada dijo bueno yo voy a poner un buque y en el 2014 al fin de diciembre salió la primera expedición colombiana a la Antártida salió desde Cartagena en un buque de la Armada Nacional y a mí me invitaron a hacer la bloguera para la Armada ¿qué tal era? no no me la puedo creer ¿y ahí en ese viaje que visitaron y qué más hicieron? un viaje de tres meses ¿por qué? porque salimos por toda la costa imagínate cruzan de Cartagena cruzando el canal de Panamá y empezamos a bajar a hacer visitas protocolarias en Perú Ecuador Chile y Argentina fíjense lo interesante Perú y Ecuador que están en los trópicos casi igual que nosotros y que son países parecidos a Colombia en muchas cosas ya habían tenido programas antárticos desde hace 25 años Perú y Ecuador se pellizcaron y entendieron la importancia científica pero también la importancia estratégica de poner ahí como presencia antártica entonces esos dos países cuando Colombia llegó a estos puertos a presentar nuestro flamante programa antártico y en nuestra primera expedición nos decían bueno pero ¿dónde estaban? se les iba haciendo tarde pero la gente nos ha acogido mucho entonces esa expedición llegamos a la punta de Sudamérica y ya los últimos abastecimientos el último mercado en el buque lo hicimos en Chile en Punta Arenas que es una de las ciudades más al sur de Chile donde está toda la logística antártica todos los grandes exploradores antárticos del pasado de hace 100 años los británicos entonces forzosamente tuvieron que pasar por Punta Arenas antes de dar ese salto allá y ese salto es difícil porque tienes que cruzar el mar más violento del planeta que se llama el estrecho de Drake ¿es que muy picado? pero mira muy picado es mejor dicho ni lo que te imaginas este mar puede tener olas de 14 metros desde el tamaño de edificio la idea es que a uno no le toquen esas olas entonces los capitanes de barco se esperan porque las olas esas de 14 metros vienen cada 10 días por decirlo y luego calman pero el clima cambia mucho ¿por qué? porque ese mar que está separado si uno ve en el mapa la colita de Sudamérica y el bracito de la Antártida están como que se dan la mano pero ese mar tiene esa corriente que se llama la corriente circunvolana Antártica tiene más caudal que todo el caudal de todos los ríos de la Tierra juntos con el Amazonas es ancho es ancho y es hondo entonces además es un caudal muy rápido entonces eso es como meterse en una carretera mejor dicho que lo destroza y por eso la corriente está fría porque ese caudal ese corriente cuando se llama el mar el mar el corriente no lo que 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 no lo o lo que Y aprovechando tu presencia acá y obviamente la coyuntura. Me gustaría escuchar un poco tu opinión de lo que está pasando, como lo mencionaste con Hidroituango, porque los periodistas tenemos una gran responsabilidad también social y pues hay que poner la alerta. Pues obras de ingeniería masiva se han dado en muchos sitios, en la China, por ejemplo. Por ejemplo, es difícil pronosticar, diagnosticar, pero lo que existe es que el río cauca se le redujo el caudal mientras estas compuertas se abren supuestamente hoy. Pero sin embargo, pues claro, el río va a sufrir unos cambios, por lo menos al principio, de cosas como los sedimentos. Porque entonces el río llega con un agua como muy transparente, sin sedimentos, lo cual es viento para uno si se va a bañar, pero transporta menos nutrientes. Al ecosistema. Sí, entonces pues yo digo que la naturaleza si la deja tranquila se recupera de todo, pero pues vamos a ver esta obra, pues es una obra muy importante también para el país. Entonces uno tiene que balancear ambas cosas y sobre todo tiene que informarle a la audiencia la cosa bien, sin amarillismos ni sensacionalismos, pero también con la ciencia rigurosa como es. Sí, señora. Y bueno, pues lamentablemente vemos un poco difícil el panorama ecológico en el país y a nivel mundial, pero pues sin embargo queda también esta experiencia tuya de transmitir esa información, de que la gente se nutra de conocimientos sobre ecología y demás. Entonces pues muchas gracias por acompañarnos acá hoy a casi siete días. Muchas gracias también por haber visitado nuestra ciudad, que nos complace mucho tener grandes invitados como tú acá. Entonces pues bienvenida de nuevo y pues esperamos que vuelvas pronto. Gracias Nicolás y gracias a siete días y sobre todo gracias a la audiencia por tener el interés de aprender, porque nuevamente el conocimiento es poder, tenemos que entender qué pata a nuestro alrededor. Y para los interesados en actualizarse un poquito más en estos temas, tú tienes una página web, ¿cierto? Sí, con mi nombre, todo pegadito, ángelaposadasuafor.com Listo, entonces ustedes ya están invitados a visitar esta página y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, con esta gran entrevista Ángela Posada Swaford. Y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de todas las actualizaciones en nuestra página web www.boyacas7dias.tv Voy a que siete días con la verdad.